Ok, tico, tico, lín, si logras pasar, se empata, si no, acá termina el juego, listo! Uy, 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 casi, 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 ya está, el brazo, dos pies, dos manos, espérate, 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 que se desenrede, ahí está, ¡Bien! 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 Amarillo, amarillo, se fijaron, se saltó uno, no le fijaron. No le preguntó a los amarillos, él le va a decir que sí, no, yo porque obviamente le pregunto a ustedes, va a decir que no, 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 se saltó, de aquí para allá. Con una mano que lo haya agarrado ya cuenta Con una mano así Pero se agarró este con uno Pero voy a tener que cortar este Porque vamos a revisar el parque solo No, es que sí, algo así pasó, yo lo vi también Vaya No, yo lo vi, yo lo vi O sea, sí se vio raro el movimiento Así que voy a tener que cortar este Porque no podemos parar Y vamos a revisar el bar Permítame, permítame, permítame Ay, 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 papayito El bar acaba de revisar Y el bar acaba de terminar Ay, 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 qué es eso El tico venía en el que lazo En el tercero Luego Puso la primera acá Y de esta mano se pasó para acá Y la mano de atrás no tocó el segundo lazo Sino que se pasó para acá Pero como tocó los tres lazos Punto AR Capi, 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 capi No, 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 ya no le quedó en medio Ok Porque yo lo vi, hija No le he dicho De aquí va pura bicho Pues sí, de aquí va pura bicho Sí Es pura niña, pero Se lo paso el regreso Ok Turno del equipo amarillo Recuerden que esto es purto Es súbita Chele Julio no lo pasa Así que si vos lo pasás Ya hiciste, papá Así que No pies, no pies Recuerden Sin los pies, Chele Vamos, perfecto Sin los pies, sin los pies Ok, ok Va bien, va bien, va bien Va bien, va bien, va bien Ok, ahí sí, ya no voy Ok Es punto amarillo Julio No lo pasa, no lo pasa, no lo pasa Beso, 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 beso Está igual que Chepe la Johanna Es como mi hermano Ah, ok, ok Hermano de equipo Media vez no haya agresión No pasa nada Media vez no haya agresión No pasa nada Así que amarillo Amarillo puede trabajar su mente Amarillo puede trabajar su mente De Julio Pueden meterle presión Julio no lo pasa No demuestren su enojo No demuestren su enojo Tranquilo No demuestren su enojo Vamos Vamos Ellos están haciendo lo que nosotros no hacemos Así es Así es Así es Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Jugio! 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 Hasta ahí llegó No me mamá ¡No te deje promesión! ¡No vale caer! 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 y ¡Cortan! ¡Parello! ¡Dio Verde! ¡Ok! ¡Ok! ¡Esto está! ¡Sí me puede! ¡Sí me puede! ¡Ok! ¡Esto está reñido! y el que estaba más fácil y rápido ok chicos y chicas recuerden de que esto es muerte súbita y en los penales el tirador que ya tiró ya no puede repetirse hasta que pasa todo el equipo así que ahora vamos muerte súbita hoy vamos con las chicas por favor capitanes mándenme una chica cada una que lo haga como lo hicieron los hombres nada más brasil sin pies sin pies si ninguna de las dos pasa entonces nos vamos a los hombres si ninguna de las dos pasa nos vamos con hombres una mujer por ahorita y después vamos con un hombre si ninguno de los dos pasa la confianza del equipo amarillo está en la mona la confianza del equipo verde está con lo que yo veo en la jesica a ella le quieren echar el muerto a la jesica le quieren echar el muerto no se sabe con la vida no claro no lo sabe no está definido la vez si quiere que lo quiere hacer la vez si quiere que lo quiere hacer la vez si si yo me animo saludo a mi mamá y mi papá saludo a mi mamá y mi mamá a la vez si me siento tiempo la luz ha brillado ya equipo verde equipo amarillo traiga ya a su gente segunda advertencia la tercera tarjeta amarilla para todos ya ok equipo amarillo ya están listos si ok aquí les toca equipo verde Joaquín equipo verde no lo pensamos no lo tomamos los últimos ah si Julio va le va a la equipo amarilla equipo amarillo vaya para las chicas si se vale empezar de arriba de la escalera tranquilos concentración como mona mona como no el pie no el pie no ok listos cuidado hombre ahí pendiente por si cae mal ustedes la agarran que no golpeen la cabeza se puede quebrar una extremidad pero no la cabeza buzo hombres vamos vamos mismo lazo no mano no mano vamos vamos está bien todavía no ha caído todavía no ha caído todavía puro 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 brazo es que está perro está perro eso para cualquier está perro ok vamos con la Jessica si la Jessica logra pasar punto para el verde y se va el punto grupal para los verdes pero si la Jessica no logra pasar vamos con un hombre verde y una amarilla mira que le está comiendo palomitas está la soca sombre ok vaya pues hombre le digan todavía que tuvieran buzos no se duerman papas no se duerman es que no está fácil mamá no está fácil ok le doy 10 segundos a los capitanes para que me manden un hombre cada uno 10 segundos comienza ya 2 3 4 5 6 7 8 9 ok chistín equipo vario ok el capitán ok todo está en las manos de chistín punto verde y punto global si no seguimos empatados 2 2 2 2 3 2 3 4 4 6 6 ah por el día de hoy el equipo verde se va uno a cero cayó la mona, cayó la mona, el oxígeno por la mona, se lo dije que la mona iba a caer, cayó la mona, auxilio, auxilio la mona cayó, ok seguimos, segundo juego del día, la mona bien tranquila, tranquila mona, ya viene el oxígeno, tranquila, ok, vamos al segundo juego del día, y lo arreglaron ya, ok, vamos a un juego para refrescarse y muy fácil, por favor traigan los kayak y los remos, kayak y remos por favor,